Vamos a ver las metas para el paciente diabético, esto es cómo van a estar sus parámetros o cómo lo vamos a ir manejando. Entonces ya en los siguientes videos está cómo va a ser el manejo, aquí nada más voy a poner las metas. Las metas para el paciente diabético va a ser en términos de la presión, la presión tiene que ser menor a 130, 80 milímetros de mercurio, o sea que la sistólica está menor a 130 y la sistólica está menor a 80, esto lo vamos a manejar especialmente con los YECAS, los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y con los ARAS, los antagonistas del receptor angiotensina. Con estos medicamentos le vamos a bajar la presión al paciente y que sea menor a 130, 80. Luego tenemos el manejo de la glucosa, la glucosa tiene que ser menor a 130, 130 miligramos por decilitro y esto en general lo hacemos con metformina, ya en el siguiente video está así, mis programas no sirven, quedamos después, pero esto en general es con metformina. La otra es los niveles de los lípidos, generalmente la LDL, esto es quizá menor a 100 miligramos por decilitro y esto lo vamos a manejar con las estatinas. Luego tenemos la revisión oftalmológica, hay que hacerle un chequeo oftalmológico cada año, cada año, cada año. Y a la hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glucosilada, esto va a ser menor a 7 miligramos por decilitro y pues esto igual lo manejamos con la metformina. Entonces, estas son las metas, todo el medicamento, todos los fármacos o todas las intervenciones que hagamos tiene que terminar en esto, esto es lo mejor para el paciente con diabetes, especialmente para el paciente con diabetes mellitus tipo 2, pero es para los dos. O sea, cada año tiene que ir al oftalmólogo para que le estén checando que no tengan la retinopastía del diabético que está en los siguientes videos o en los primeros videos como lo estés viendo. Tenemos los lípidos, la LDL, la vamos a mantener por debajo de 100 y esto lo hacemos con las estatinas, generalmente con la turbostatina. La glucosa tiene que ser menor a 130 miligramos por decilitro, esto lo hacemos con la metformina. La hemoglobina glucosilada menor a 7, que lo hacemos a 7 miligramos por decilitro y esto lo hacemos con la metformina. La presión tiene que ser una 130-80 y esto lo manejamos con los inhibidores de la enzima conversiva de la ketensina o con los antagonistas del receptor de la ketensina. Te vemos en el siguiente video.